En un acto solemne realizado en el auditorio Julio Otero Muñoz, la Universidad del Magdalena celebró el Día de la Secretaria y el Secretario, un evento que integró a todos aquellos que a través de su trabajo representan un importante rol en el proceso institucional. Queremos exaltar esa labor de esas personas, hombres y mujeres, que trabajan de la mano con la administración, enalteciendo la universidad. Este día se conmemora en el mes de abril como tributo a todo este gremio que desempeña un papel fundamental, siendo una mano derecha y ocupando un puesto que requiere dedicación, esfuerzo, constancia y el amor por la función que desempeña. Secretaria viene de secreto, trabajamos mancomunadamente para que los objetivos de la universidad se logren. Brindar una cara amable a las personas para que se sientan cómodas al momento de hacer una petición o al momento de llegar a hacer alguna propuesta. Y yo como administrador pues apoyo todo el tema de los contratos de personal, servicios profesionales y apoyo a la gestión que cumplen los roles en las diferentes dependencias de la universidad. Bueno, es un espacio que nos desconecta un poco de nuestras labores diarias y hace que disfrutemos más de nuestra labor y de que sigamos comprometidas con lo que estamos haciendo. La actividad organizada por la rectoría, la oficina de talento humano y la dirección de bienestar universitario contó con la presentación de grupos musicales, así como también se entregaron regalos, premios y dinámicas con el objetivo de brindar un momento de esparcimiento al personal técnico y administrativo de la Alma Mater.